La gorda es el pezalmón y las lesiones Si, si No, ni las lesiones Si, no, cuando hay lesiones, después ni reventar Ah, si Vamos Ah, no Echa la madre Se acercan los varientes Al salir lío, no se acercan Y la mamá Está bien No Duramente por los porciones Que salieron Pero no se va a dar bien Esa No se va a dar bien No se va a dar bien Bueno, la decidiste, canarín. Estaba esperando que pasara el hombre.